La reunión de mañana se va a tratar sobre factores relacionados en nuestros suelos con riesgo hídrico. Bueno, es de público conocimiento y los productores lo están sufriendo, el exceso hídrico que hemos tenido a partir de octubre del año pasado. Es un tema más que importante para la provincia y para los productores en particular. De hecho, el INTA pensó en realizar esta reunión, sobre todo informativa y un poco de debate para crear cierta inquietud en la sociedad y sobre todo en los productores. Primero, la reunión comienza a las 2 de la tarde, donde en Médanos, en el Espacio Multicultural de Arte, que queda en la calle en General Pico, en la calle 11 y 24. La primera parte va a estar encarada sobre el riesgo climático y adaptación a las inundaciones. El disertante va a ser el ingeniero Ernesto Bigliso, del CONICET. Y después, el efecto del manejo, uso consultivo y el relieve de los suelos con riesgo hídrico, que lo va a dar el ingeniero agrónomo Alberto Quiroga, junto con su discípulo Juan Cruz Colazo. Del INTA de Villa Mercedes y Quiroga, de acá de Anguil. Bueno, me parece que el tema es más que convocante, más que interesante, sobre todo porque en la parte de suelo el ingeniero Alberto Quiroga es un referente, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Él va a hablar de la rotación de los cultivos, el doble cultivo en el año, de la implementación por ahí de más pasturas. Bueno, de todo eso se va a hablar. No todos tenemos la verdad, pero bueno, por ahí hay que sobre todo informar y concientizar. No hay una sola cosa que va a permitir que este riesgo hídrico desaparezca. Es un conjunto de cosas. No es una única institución ni es un único productor. Tendrán que sentarse a la mesa todos los actores de esta problemática. Privados, estatales y de todas las instituciones. Tendrán que sentarse a la mesa todos los actores de esta problemática.